La verdad que tuvimos una jornada hermosa en cuanto al clima, en cuanto a cómo se dieron los resultados de nuestras chicas y que el resto de los equipos que estuvieron pasaron una linda tarde y nada, se divirtieron. Salvo el inconveniente que tuvimos en el final, un problemita de salud de las chicas, de los rivales, pero en líneas generales la verdad que estuvo muy linda la jornada. ¿Cómo viste al equipo? Para hacer nuestro primer partido las vimos muy bien y lo que nos gustó fue que vimos muchas de las cosas que venimos trabajando, las chicas lo pudieron hacer adentro de la cancha. Hace aproximadamente unos 45 o 50 días que ya venimos entrenando, pero tenemos un plantel que hay algunas chicas que hace años que están trabajando y otras que se sumaron hace prepandemia y bueno, la verdad que es un trabajo que no es de ahora y los resultados están en la cancha por suerte. Lo principal para una adaptación es la buena predisposición de las chicas, si tenés eso, después lo otro viene solo. Nos toca el equipo de Fomento a la Lucila, lo que todavía no están designadas las canchas, pero bueno, en cuanto tengamos esa noticia se las comunicaremos, pero el equipo del rival es ese, Fomento a la Lucila. Muchísimas gracias, profe, y éxitos para los que siguen. Gracias a ustedes por venir y gracias a ustedes por la difusión, y que esto le ayuda a las chicas y al fútbol femenino para seguir creciendo. Gracias.